José José fue uno de los cantantes mexicanos más sobresalientes en toda Latinoamérica. El príncipe de la canción dejó innumerables interpretaciones que se convirtieron en inolvidables, que marcaron la vida de todo su público, y alcanzaría tanto reconocimiento a tal punto de que no cualquier artista es capaz de hacer lo que el artista lograría. Sin embargo, su vida estuvo marcada por dolorosos eventos que cambiaron su destino, que te harán darte cuenta que el príncipe tuvo que lidiar con problemas que callaría por siempre y solo lo llevarían a forjar un carácter fuerte, pero a la vez confiado de todos los que compartían su entorno. Un duro pasado marcaría el intérprete del triste donde sufrió de un abuso cuando era solo un niño, y posteriormente el inesperado éxito que lo llevó a las adicciones que le robaron su salud. Inigualable voz y terminaron con su vida. Pero antes de contarte la historia, síguenos en todas nuestras redes sociales y regálanos un like. Sería para nosotros un grato recuerdo de tu parte. Comenzamos. José Romulo Sosa Ortiz nace en 1948 en la Ciudad de México. Nace en una familia de músicos. Tuvo una infancia complicada ya que su padre tenía problemas con el alcohol, además de ser violento. Viviendo con resentimiento debido a no alcanzar la fama derivado de su carrera de tenor. Esto derivaría en el abandono de su hogar cuando José José tenía apenas 15 años. A consecuencias de no soportar la partida de su padre, se refugió en los excesos. Mi papá padecía alcoholismo y era neurótico. La noche en que mi padre se fue, yo salí a comprar una botella de alcohol para sustituir al individuo que ya no vivía en casa. Ahí comenzó mi trayectoria alcohólica. Mencionaría en una entrevista al intérprete. Esto se sumaría a un abuso que no podía olvidar. Sus agresores fueron niños cercanos a su casa, derivado a que ya desde muy pequeños tomaban alcohol. Esta revelación se la daría a su propia hija como método de desahogo de todo lo que el intérprete acarreaba desde su infancia. El cantante mexicano impresionó al mundo en su primera participación en el Festival de la Canción Latina, conocido después como el Festivalotti. Tenía 20 años y conoció a su primer amor, Kiki Herrera Calles. Una socialite nieta del expresidente mexicano Plutarco Elias Calles, quien era 23 años mayor que él. Duramos año y medio casados y bebíamos a diario porque ella tomaba parejo que todos, aseguró el cantante. Las fiestas diarias con Kiki que comenzaban desde las 2 de la tarde y terminaban hasta las 5 de la mañana, lo fueron llevando a otros círculos de hombres poderosos que lo invitaban a consumir otras sustancias más fuertes. Yo llegué a un ambiente que no conocía, hicieron conmigo lo que quisieron, me manejaron a su antojo y como se les pegó la gana, la fuerza para subir al escenario o para llevar una serenata me la daba el alcohol. Las adicciones de José José no fueron secreto para nadie, consumía alcohol y sustancias tóxicas, para lidiar con la deslumbrante fama que alcanzó rápidamente y poder olvidar su cruel infancia con un padre violento y ausente. Durante 30 años repitió sus amados vicios a tal punto de que incluso llegó a señalar que de 1990 a 1992 solo tiene recuerdos borrosos, debido a que todo el tiempo se encontraba intoxicado. Todo ello tras su divorcio con Anel Noreña con quien estuvo casado desde 1975. El príncipe de la canción cayó en una profunda depresión producto de tal evento, en alguna ocasión le preguntaron el por qué su alcoholismo a lo que él señaló. Cuando te traiciona una mujer te refugias en tus amigos, cuando te traicionan tus amigos te refugias en la botella. Es muy doloroso y cargado con tantas traiciones que no me quiero acordar porque me vuelve a doler. Contó el músico mexicano en una entrevista hace algunos años y confesó que sus adicciones le arrebataron varios episodios de su vida. En 1982 el príncipe contó una anécdota sobre una importante colaboración que pudo haber conseguido con el cantante Frank Sinatra, donde él mismo se acercaría para que el príncipe grabara en su disquera y de no conseguirlo como premio de consolación una colaboración. Derivado de problemas con la disquera del príncipe no se le permitiría realizar el dueto, cuestión que marcaría al príncipe sumándose a su depresión por no conseguir uno de sus mayores sueños. Sumado a esto y a sus persistentes problemas con adicciones, llegó una trágica etapa donde él mismo contó que llegó a vivir en un taxi con otros cuatro adictos en Tuljehualco, en la Ciudad de México, donde él mismo narraba que después de dar sus shows dormía en este vehículo aún con el smoking puesto, llamando la atención de aquellos que lo llegaban a ver preguntándose ¿Es José José? En este tiempo el príncipe se encontraba saliendo y entrando a diferentes clínicas de rehabilitación sin encontrar el éxito. El intérprete contó en alguna entrevista que en un internamiento entró con todo y botellas, sin querer buscar una rehabilitación muy adentro de sí. Por ello, y ante su estado decadente, en 1993, sus entrañables amigos Tina Galindo y Ricardo Rocha, lo rescataron y lo llevaron a internar a una clínica de rehabilitación en los Estados Unidos. Teniendo su recuperación, en ese centro conocería a la cubana Sara Salazar, quien sería su última esposa, pero para ese entonces ya había perdido esa prodigiosa voz, derivada de una enfermedad que conocía desde el año 2001, denominada la parálisis de Bell. Esta está catalogada como un trastorno del nervio que es capaz de controlar el movimiento de los músculos que tenemos en la cara, y a esto se le suma la herna de hiato, la cual ya padecía. En el mismo año que sería diagnosticado, sacaría su disco Tenampa, que sería producido por el inigualable Juan Gabriel. Este sería el último álbum en el que el príncipe grabaría con temas inéditos, en un afán por recuperar su carrera y demostrar que aún podía estar dentro del gusto del público. Este disco incluiría la canción ¿Qué ganaste corazón?, que para la fecha era un tema inédito del autor José Alfredo Jiménez. El disco vendería 500 mil copias a nivel mundial. José José enfrentó grandes problemas de salud que lo hicieron pensar en quitarse la vida. Finalmente, el príncipe de la canción falleció el 28 de septiembre del 2019 a los 71 años. Dejando para la inmortalidad sus interpretaciones del triste, la nave del olvido, he renunciado a ti, lo dudo, y preso, que marcarían la vida de millones de personas. Si te gustó esta historia, síguenos. Somos Intense Estudio.